Y de Alfonsina Storni soy esa flor, poemas románticos que escuchas en amoripoesia.es Tu vida es un gran río, va caudalosamente, a su orilla, invisible, yo broto dulcemente Soy esa flor perdida entre juncos y achiras, que piadoso alimentas, pero acaso ni miras Cuando creces me arrastras y me muero en tu seno, cuando secas me muero poco a poco en el cieno Pero de nuevo vuelvo a brotar dulcemente, cuando en los días bellos vas caudalosamente Soy esa flor perdida que brota en tus riberas, humilde y silenciosa todas las primaveras Soy esa flor, un poema romántico de Alfonsina Storni que escuchas en amoripoesia.es